Bien, bueno, vamos a iniciar este bimestre. Hablando del neoclasicismo. Bien, les he colocado una imagen que creo que todos ustedes han visto y es conocida por todos ustedes. ¿Saben de qué se trata esa imagen que les estoy mostrando? ¿Saben de qué trata la imagen que les he colocado? ¿Alguien tiene alguna idea? Si desean lo escriben por el chat o lo pueden oralizar. Bueno, es una imagen de la... De la Revolución Francesa. Es una imagen de la Revolución... De la Revolución Francesa. Es la libertad guiando al pueblo de Francia. ¿De acuerdo? ¿Por qué hemos colocado esa imagen? Porque vamos a hablar del neoclasicismo, que está muy legado a la Revolución. ¿De acuerdo? Bien. Neoclasicismo se va a desarrollar durante la Ilustración o ciclo de las luces. Es donde aparecen las nuevas ideas, los nuevos pensamientos. Se trató de imitar las costumbres romanas y griegas. Porque la cultura antigua es donde surgen los más grandes pensadores y las grandes ideas. El neoclasicismo va a surgir en Francia e Italia. Y el movimiento surge debido a la Revolución Industrial. Bien. Entonces, bajo este contexto, es donde nos vamos a situar. Estamos hablando entonces del siglo XVII y siglo XVIII. Va a haber un resurgimiento del amor y admiración por la cultura griega y romana. Búsqueda nuevamente de la perfección. Predominan la razón y la disciplina intelectual. La observación, el análisis y la crítica se prefieren a la imaginación. Tenemos como representantes en Francia a Molière con el tartufo, a Jan Lafontaine con Fábulas. En Inglaterra tenemos a Daniel Defoe con Robinson Crusoe. En Italia a Carlo Goldini. Y en España a Tomás de Iriarte con Fábulas. Este es un breve resumen. Aquí hay otro, aquí hay un esquema que es de más ayuda. Bueno, para entrar en un contexto, estamos hablando de la Francia de Luis XIV, llamado el rey sol. De acuerdo. Que personalmente va a servir como una especie de mecenas, alguien que va a pagar o ayudar a los artistas. Se va a producir el inicio de la revolución francesa en 1789. Con esto quiere decir que se va a dar fin al orden feudal. Se va a imponer el capitalismo. Van a surgir los ideales democráticos. De acuerdo. Se va a dar la revolución industrial. ¿Cuáles son las características de este movimiento literario? Va a predominar la razón. La imitación de los modelos clásicos. Respeto por las normas clásicas. ¿Cuáles son esas normas clásicas? Unidad de tiempo, de acción y de espacio. Verosimilitud. Va a haber un lenguaje depurado. Y va a contener una finalidad didáctica. ¿Cómo va a surgir esto? A raíz de la fundación de la Academia Francesa. La publicación del libro El discurso del método de René Descartes. Y también va a aparecer la ilustración. Cuya meta de la ilustración es la confianza ciega en la razón. Los ilustrados de aquella época van a tener un espíritu crítico. Fe total en el progreso humano. Van a perseguir como fin la búsqueda de la felicidad. Y la lucha de la libertad y la felicidad. Es así que en ese contexto que tenemos vamos a tener en los géneros literarios a diversos ensayistas, a narradores, poetas y dramaturgos. Ensayistas y pensadores franceses de la ilustración. Vamos a tener a Charles Montesquieu. Perdón, Jean-Jacques Rousseau y Denis Diderot. Charles Montesquieu. El espíritu y las leyes. El espíritu y las leyes. Separación de los poderes. Ejecutivo, legislativo y judicial. Julia Olanueva Eloisa. Novela precursora del romanticismo. Pre-romanticismo. Jean-Jacques Rousseau. El contrato social. La soberanía reside en la nación y está en la voluntad general. El Emilio. El hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. Denis Diderot. Director del proyecto para recopilar el saber de la época. La famosa enciclopedia. Entre los narradores, tenemos franceses e ingleses. Entre los franceses tenemos a Voltaire, Francois-Marie Arqueb, con Cándido, que es una crítica al optimismo histórico. A Jean de la Fontaine, con Fábulas. Entre los ingleses tenemos a Daniel Defoe y Jonathan Swift. Daniel Defoe, con Robinson Crusoe, y Jonathan Swift, con Los viajes de Gulliver. Ambos, aunque ustedes hayan visto seguro Robinson Crusoe o Los viajes de Gulliver, no son obras para niños. Son obras para adultos, porque tratan temas políticos con un humor negro y una sátira fuerte. Entre los poetas ingleses tenemos a Alexander Poe, con poesía satírica. Y en los franceses tenemos a Nicolás Bolleau, el arte poético, y a André Cherny, con Géu de Panmé. En los dramaturgos, en Italia nos encontramos con Carlo Galdoni y Los rústicos. En Francia, con Jean Racine, con su obra Andromaca, Fedra. Y Pierre Cornel, con el Cid. Ojo, el Cid no es el Cid campeador, está basado en la otra obra española, en las mocedades del Cid. Un segundo. En Francia tenemos a Molière, que ese es su sobrenombre, pero es Jean-Baptiste Poquelin. Jean-Baptiste Poquelin se va a encontrar bajo el amparo del rey Sol, Luis XIV. De acuerdo, pero él va a estar dividido entre dos partes. De acuerdo. Las obras que va a presentar, va a ser básicamente una crítica. Una crítica a la sociedad y a los estamentos de aquella época. Por ejemplo, el avaro va a tocar el tema de la avaricia. El misántropo, la apatía. El tartufo, la hipocresía. El médico palos, la venganza. El enfermo imaginario, la aprehensión. El don Juan, el mujeriego. El burgués gentil hombre, la ingenuidad. Las preciosas ridículas. Perdón. Las apariencias. Y anfitrión, el nacimiento de Hércules. Bien. Y aquí ya tenemos a los personajes que hemos hablado anteriormente, a los escritores, con sus respectivas imágenes. Un segundo, por favor. Bien, tenemos como, acá tenemos a Jean Racine. Jean Racine fue un dramaturgo francés, máximo representante de la tragedia neoclásica. Su primera obra, sus primeras obras, la Tebaida y Alejandro, fueron representadas por la compañía de Molière. Jean Racine fue un gran admirador del helenismo. Y bueno, este es el personaje del que vamos a hablar hoy y de sus obras. Jean Batiste Poquelin, o también conocido como Molière. Bien, él va a estar bajo el amparo de Luis XIV, el rey Sol, que a pesar de que la corte donde se desarrolla Luis XIV es una corte muy neoclásica, y el contexto es neoclásico, la corte de Luis XIV va a ser eminentemente barroca. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser muy fastuosa para demostrar el poder absoluto que él tenía. ¿De acuerdo? Entonces va a ser una corte en la que Poquelin va a tener ciertos privilegios. Al rey Sol le gusta el teatro y especialmente el teatro de Molière. Por lo tanto, lo va a nombrar responsable de los espectáculos de la corte. ¿De acuerdo? Bien, el siglo se va... Este siglo que estamos viendo, donde se va a desarrollar esta obra, tiene una esencia barroca, una estética barroca y una estética de clasicismo o neoclasicismo. ¿De acuerdo? El barroco, ¿qué es lo que busca representar? El exceso de movimiento, lo tumultuoso, lo inesperado, lo metafórico, lo inconstante. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a representar. Bien, Molière es el príncipe de la comedia. Después de haber hecho serios estudios sobre los clásicos, se dedicó al teatro, organizó una compañía, el Teatro Ilustre, y anduvo tres años en provincias, representando obras trágicas y cómicas. De regreso a París, representa sus obras bajo la protección del rey, de 1658 a 1673, y compone 29 obras, muchas de ellas escritas en verso y divididas en cinco actos, en su gran mayoría. Bien, la obra que nosotros vamos a ver hoy, vamos a conocer un poquito más, es El avaro. Como su nombre lo indica, nuestro personaje principal, Arpagón, es un viejo egoísta, mezquino y aborrecible, que solo busca tener su fortuna para él y no dársela a nadie. Él va a tener una sirvienta, Forcina. Forcina le va a servir, digamos, de alcahueta para conseguir el amor de Mariana. Sin saber que su hijo, el hijo de Arpagón, Cleante, está enamorado de Mariana. Arpagón tiene dos hijos, Cleante y Elisa. Cleante está enamorado de Mariana, ¿de acuerdo? Y junto con Flecha, que es un sirviente de Arpagón, van a esconder el dinero de su padre. El dinero de su padre se encontraba en una caja y Flecha, el empleado, es quien descubre eso, ya que Arpagón no quería darle a nadie su dinero. Elisa, por su parte, se encuentra enamorada de Valerio. Valerio entra a la casa haciéndose pasar por un mayordomo, para poder estar así cerca de Elisa. Pero el cocinero, Jacobo, se sentía molesto con la presencia de Valerio, pues decía que Valerio era un adulador. Valerio adulaba a Arpagón para que éste no lo bote y así él pueda estar cerca de Elisa. Cuando desaparece la caja de dinero de Arpagón, Jacobo acusa a Valerio del robo porque lo odiaba. ¿De acuerdo? Más adelante se van a descubrir que tanto Mariana como Valerio son hermanos y son hijos de Anselmo. Anselmo. Anselmo se llama Tomás de Alvursi. ¿De acuerdo? Y bueno, tanto Cleante le confiesa a su padre el amor que siente hacia Mariana y que se va a casar con ella. Y Valerio también aprovecha esa oportunidad para confesarle a Arpagón quién era realmente y pedir la mano de Elisa. Ya que Arpagón era un avaro, no quiere dar dinero para la boda de los hijos. Es así que Anselmo le va a decir que no se preocupe porque él va a darle el dinero para que se organicen las bodas. Otra de las obras importantes que tenemos, bueno, acá tenemos a los personajes. Arpagón es el padre de Cleante y de Elisa y está enamorado de Mariana. Cleante es el hijo de Arpagón, amante de Mariana. Ojo, amante no lo tomen como que está algo malo. Amante quiere decir persona que ama. Elisa, hija de Arpagón, amante de Valerio. Valerio, hijo de Anselmo y amante de Elisa. Mariana, amante de Cleanto y amada por Arpagón. Anselmo, padre de Valerio y Mariana. Frosina, mujer intrigante. Maese Simón, es un corredor. Maese Santiago, cocinero y cochero de Arpagón. Flecha, criado de Cleanto. Doña Claudia, sirviente de Arpagón. Mi hija Vena y Merluza, la calle de Arpagón, el comisario y su escribiente. Son algunos de los personajes que tenemos. Otra de las obras que también es importante mencionar es El enfermo imaginario. Fue la última pieza que escribió. También era el papel favorito del actor. Estamos hablando de Molière. Fue el último que interpretó, ya que la enfermedad le fulminó sobre la escena. Hubo que interrumpir la representación y Molière murió pocas horas después, todavía vestido con la ropa de color amarillo de su personaje. Se dice que por este motivo se considera que la ropa de color amarillo damos la suerte a los actores que la utilizan en escena. Es una comedia en prosa dividida en tres actos que a través de una ágil y divertida trama presenta una nueva sátira contra los médicos y los hipocondriacos. El último intermedio bailable durante el cual enfermó Molière es una divertidísima parodia en latín macarrónico de la solemnidad de la investidura del grado doctor en medicina. La crítica a la medicina es una constante en la literatura de la época, así como el juego entre apariencias y la realidad. Los que dicen quererle, en realidad, solo desean su muerte para heredar. O la crítica a los matrimonios concertados. Bien, esa es la presentación que tenemos para hoy. Ahora nos vamos a dirigir a su compendio. Esperen un segundo. Les voy a pasar por el chat. Sí, les voy a pasar por el chat, es el pdf. Un segundo. Bien, entonces, esa es la que tenemos para hoy. Neoclasicismo francés. Vamos a ir a su libro. Un segundo, por favor, para poder trabajar. Ya está enviado, ya está enviado. Bien, ahorita comparto pantalla. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor, y ya comparto la pantalla. Bien, vamos a ver un video relacionado al neoclasicismo. Vamos a compartir pantalla. Sonido. Voy a apagar mi cámara un segundo para agilizar el video. Entonces, al siglo XVIII, porque fue una época en la que se le dio importancia a la educación y al conocimiento, porque la ciencia y la razón eran las verdades motoras del progreso. Después de la exagerada ornamentación y pesimismo del barroco, en el siglo XVIII se origina el neoclasicismo, movimiento en el que prima la razón como eje fundamental del pensamiento de Occidente y que funda sus bases en el pensamiento clásico. Los neoclásicos tienen también especial interés en la ciencia y el conocimiento. El neoclasicismo tiene como principios las ideas de la ilustración. Este movimiento surge en Francia con la influencia de Descartes y John Locke. Sostenía que se debía combatir la ignorancia con las nuevas ideas y la difusión del conocimiento. Al siglo XVIII se le denomina también el siglo de las luces, pues se afianza el progreso de la ciencia guiado por la luz de la razón. La ilustración tiene además como hecho principal la revolución francesa. Esto marca un antes y un después en la historia de la humanidad, pues se elimina la monarquía absoluta en la que un rey tenía todo el poder y se pasa al sistema republicano en el que el poder se divide. A estos hechos se le suman la revolución industrial con el avance de la ciencia y tecnología y el crecimiento de las ciudades. La filosofía ha dispuesto de esta forma el conocimiento mediante la razón como la necesidad fundamental del ser humano. Por lo tanto, el arte también tendría como finalidad su difusión, es decir, tendría un fin didáctico y moralista. En la literatura el conocimiento, la ciencia y la tecnología dentro del marco de la razón predominaron. Como vimos tiene un fin didáctico y moral y así como su nombre lo indica, revalora el clasicismo, pues toma como modelos a Aristóteles, Horacio y retoma el canon clásico. Así, se evita mezclar géneros como la prosa y verso y predomina la supremacía de la armonía y equilibrio, rechazando incluso el exceso de imaginación barroca. En cuanto a las obras prevalece el ensayo con Montaigne como género divulgador de ideas, siempre haciendo el uso de la razón. Como todo era conocimiento y ciencia en este siglo, se crea en Francia la enciclopedia como género difusor de todo el conocimiento humano con Diderot y artículos de Voltaire y Rousseau. La enciclopedia era la Wikipedia del siglo XVIII y contaba con 72.000 artículos. Se desarrolló también la fábula, pues tiene un fin moralista, una enseñanza que se expresa a través de su moraleja final. Destacan en este género los españoles Iriarte y Samaniego y el francés Fontaine. Como hemos podido ver, el neoclasicismo fue una época en la que el ser humano se interesa por la razón y el conocimiento. El mundo avanza y se hace uso de esta razón para explicarlo. La literatura se encamina en este objetivo, pero como nada dura para siempre, esta direccionalidad marcada parece restringir a muchos artistas que se encuentran limitados. Así nace una siguiente etapa denominada romanticismo. Muy bien, ese era un pequeño video para profundizar un poco más en el tema. Un segundo. Vamos a compartir ahora el... Un rachito. Bien, aquí tenemos la información para hoy. Neoclasicismo francés Jean-Baptiste Pocquelin Molière. Bien. Contexto histórico. Nos encontramos en el reinado de Luis XIV, llamado el Rey Sol. La presencia de la ilustración y la Francia de la segunda mitad del siglo XVII. ¿Cuáles son las características de este movimiento? Como ya hemos mencionado, la influencia del clasicismo a manera de imitación. Se basaron en la razón, la moral y la didáctica. Se difunde por medio de teatro y la fábula. La influencia de Aristóteles y Horacio. La razón está por encima de los sentimientos. Vamos a subrayar acá a los representantes. Tenemos a Pierre Cornelien con la obra El Cid. A Jean Racine con Andromaca. Jean de la Fontaine con Fábulas. Y Jean Batiste Pocquelin con El Amparo. Subrayen eso, por favor. Subrayen eso, por favor. Subrayen, subrayen. Bien, esos son los representantes más destacados que tenemos. Pero nosotros nos vamos a centrar en un solo personaje hoy, más que nada. Bien, en cuanto a Pierre Cornelien, es el iniciador de la tragedia neoclásica. Subrayen esto, por favor. Sus temas están basados en historia. Su primer gran triunfo fue la obra El Cid. Sus suertes virtuosas y criminales llevan a cabo su misión por un esfuerzo tremendo de su voluntad. El Cid está, obviamente, como les dije, está basada en la obra española Las Mosedades del Cid de Guillén de Castro. Con ella hizo resaltar vigorosamente la pugna entre el amor y el deber. Copien, por favor. Subrayen eso, por favor. Subrayen eso, subrayen eso. Subrayen eso, por favor. Bien, subrayaron chicos, subrayaron. Subrayaron. La imagen que tenemos aquí no es de Jan Racine, ¿de acuerdo? Esa no es de Jan Racine. Así que esta, para que no se equivoquen, él no es Jan Racine, ¿de acuerdo? Jan Racine es el máximo representante de la tragedia neoclásica. Temperamento reflexivo y religioso. Sus obras aluden al poder de las pasiones sobre el sentimiento. Subrayen eso, por favor. Gran admirador del lenismo. Entre sus obras tenemos Andromaca, Infigenia y Fedra. Brian, por favor. Bien, y como les digo, esa imagen no es de Jan Racine. Vamos ahora a la siguiente. Bien, aquí tenemos a Jan Batic Spokelin. Es el máximo representante de la comedia neoclásica. Vamos a subrayar eso. Luis XIV, fue actor, director y autor teatral. Estuvo bajo la proyección de Luis XIV, también conocido como el Rey Sol. Realiza sátiras a la aristocracia y a la alta burguesía. Su marito teatral radica en el valor cómico de los tipos y situaciones que imagina. Tenemos el avaro, que va a representar obviamente como su nombre lo indica, la avaricia, Don Juan, la seducción, el médico Palos, la petulancia y las preciosas ridículas. Un segundo, por favor, jóvenes. Un segundo, un segundo. Bien, disculpen, disculpen. El avaro pertenece al género dramático. Es una especie, a la especie literaria comedia. Está dividida en cinco actos. Tenemos a Arpagón, Cleanto, Elisa, Mariana, Valerio, Flecha, Frosín y Anselmo. Arpagón es un viejo aborrecible y sumamente egoísta. Aquí solamente le importa su dinero. Víctima de sus tacañerías son sus hijos, Cleanto y Elisa. Cleanto, quien sabe que heredará cuando se case, tiene una enamorada. Mariana, quien es de una familia pobre. El joven sabe que su padre jamás le permitirá casarse con una mujer de esa condición. Elisa tiene amores con Valerio, muchacho pobre, que aparentando ser criado, logra ingresar a la casa como mayordomo. Para así verla sin problemas, Arpagón jamás se imaginaría que un criado suyo es el novio de su hija. Valerio, por otro lado, trata de ganarse la estimación de Arpagón, dándole a este la razón en todo. Cree que con ello ganará algo cuando pida la mano de Elisa. Pero no sabe que Arpagón proyecta casar a su hija con un hombre mayor, dueño de una gran fortuna. La riqueza del avaro era guardada por este en una pequeña caja escondida en el jardín de la casa. Cada día Arpagón contaba su tesoro. Flecha, uno de los empleados, descubre el escondite y se apodera de la caja. Esto produce tal desesperación y furia en el avaro que por momentos pierde la ecuanimidad y cordura. Cleanto le comunica a su padre que él tiene el tesoro. Y a cambio de devolverlo, pide la aprobación de su matrimonio con Mariana. El avaro acepta. Valerio aprovecha la circunstancia. Y tras dar a conocer su identidad, pide matrimonio a Elisa. El viejo Arpagón no sabe qué hacer. Conoce a la madre de Mariana e intenta casarse con la joven, sin saber qué es la prometida de su hijo. Cuando lo descubre por segunda vez, vemos al viejo egoísta y tecaño hundido en sus pesares y en horrible soledad. Molière ridiculiza los defectos de este tipo de humano y esa ridiculación logra la risa del espectador. Risa que conlleva el sarcasmo y burla. Al final de la obra, Molière se apiada de su protagonista, Valerio y Mariana descubren que son hermanos e hijos olvidados de un hombre acaudalado, Anselmo. El cual correrá con todos los gastos de los dos matrimonios, lo que regocija Arpagón, ya que no gastará nada de su fortuna, pero será la soledad el destino final de este hombre. Bien, hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no hayan entendido del tema, algo que no hayan entendido, tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes. ¿Ha quedado claro para poder resolver el compendio? Muy bien, todo bien, me dicen por ahí, los demás. Muy bien, todo bien. Sí, está claro el tema. Perdón, disculpenme. Lo siento. Lo siento. Bien. Bueno. En retroalimentación tenemos, nos pide, tema central de la obra El Cid, paga los gastos de la boda de los jóvenes, padre de la tragedia neoclásica. Explica qué es el racionalismo, explica la actitud de Molière al final de la obra El Avaro. Chicos, nuevamente recorren que el Cid hace referencia a esta obra de Pierre Cornet, no al Cid Campeador, no se equivoquen ya. O sea, basada en las mocedades del Cid de Guillén de Castro, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cuál será el tema central de la obra El Cid? ¿Cuál será el tema central de la obra El Cid? Pueden escribir por el chat, si desean participar, pueden hacerlo por el chat o activarse un micrófono. Muy bien, en la 2 me dicen que es Anselmo, muy bien. En la 2 es Anselmo, muy bien. Muy bien. Muy bien, la 3 ya he mandado la respuesta, muy bien. Bien, y en el tema de la obra del Cid, el deber y el amor, ¿de acuerdo? El deber y el amor. ¿Qué es el racionalismo? Y explica la actitud de Molière al final de la obra El Avaro. ¿Qué es el racionalismo? ¿Qué será el racionalismo? A ver quién me dice. Sabemos que es un movimiento filosófico y qué imperará en el racionalismo. ¿Qué será lo que impera en el racionalismo? ¿Quién me podría decir? Si un hombre lo indica. Y 5. ¿Explica la actitud de Molière al final de la obra El Avaro? Ay, qué frío. ¿Cuál era la actitud de Molière al final de la obra? A ver. Lean nuevamente el final de El Avaro. Lean nuevamente el final de El Avaro para que me digan cuál es la actitud. Un segundo, por favor. Bien. El racionalismo es un movimiento filosófico. filosófico donde impera la razón. Bueno, disculpen, no se ve bien. A ver. No se pone a ver. Un movimiento filosófico donde impera la razón. Y la actitud de Molière al final de la obra El Avaro se apiada de su personaje principal. Se apiada de su personaje principal. Muy bien. Van copiando eso, por favor. Van copiando. Van copiando, por favor. Qué frío. Me dicen cuando terminan de copiar. Ya, muy bien. Qué más ya terminó de copiar. Muy bien. Muy bien. Eso arda muy bien. Muy bien. Terminaron de copiar casi todos. A ver, qué frío. Bien. Entonces, continuamos, chicos. Continuamos. Un momento. Ok, ok. Terminan de copiar. Bien. 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 Bien, bueno, vamos a ver la siguiente página, creo que tenemos unos ejercicios, vamos a ver cómo nos va, vamos a continuar ahora sí, a ver cómo nos va con los siguientes ejercicios. Bien, dice, relacione correctamente, tenemos a Racine, Fontaine, Corneille y Molière. Luego, escribe el nombre de la amada de cada uno de los personajes. Y resuelve correctamente la sopa de letras. Miren, en la sopa de letras tenemos a los personajes de Lavaro, Molière, Arpagón, Valerio, Elisa, Francine, Mariana, Cleanto, Flecha, Anselmo, Molière, neoclasicismo. ¿Alguien me podría decir cómo resuelvo el ejercicio número uno? ¿Cómo se resuelve el ejercicio número uno? B, C, D, A. B, C, D, A. A ver, vamos a colocarlo, ojalá me salga bien. B, C, D, A. Muy bien. Entonces, Fontaine escribe Fábulas, Corneille escribe El Cid, Molière, Lavaro, y Racine, Andromaca. En la otra tenemos al enamorado de Cleanto, la enamorada, perdón, es Mariana. Muy bien. Y Valerio es el enamorado de Elisa. Muy bien. ¿Encontraron todas las palabras del... Pupiletras, chicos? ¿Encontraron las palabras del pupiletras o les falta alguna? Muy bien. Angelo me dice que sí, que sí encontró las palabras. Bien, ahí tenemos Cleanto. Bueno, aquí tenemos Mariana. No sé si las hemos encontrado. Aquí está Neoclasicismo. Neoclasicismo. Aquí está Arpagón. Arpagón. Aquí está Valerio. Valerio. Anselmo está aquí. Anselmo. Luego, ¿quién más falta? ¿Qué nos falta? Nos falta Elisa, Francine, Fletcher y Molière. ¿Encontraron, chicos, ya las demás? Muy bien. Ahí está Elisa. Muy bien. Elisa. Francine está acá. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Completen todos eso. Completen todos eso para poder continuar. Completen. Completen, por favor, para poder continuar. Completen, chicos. Completen para poder continuar. Ahí están. ¿Ya han tocado en historia el tema de la revolución industrial? ¿O todavía? Un segundo, por favor. Un segundo. Un segundo. Bien, me avisan para poder continuar. Me avisan, me avisan. Gracias. 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 Muy bien. Una persona me dijo que ya. Los demás. ¿Cómo van los varones? ¿Ya copiaron? ¿Ya están listos los varones? Muy bien. Vamos a continuar entonces. No ha estado difícil. No ha estado difícil. Vamos a ver cómo nos va con las preguntas. Corriente literaria aparecía durante la ilustración. ¿Qué aparece en la ilustración? ¿De qué hemos hablado hoy? ¿El neoclasismo? ¿El neoclasismo? Sí, el neoclasicismo. ¿De acuerdo? Obra ajena a Molier. ¿Cuál será la obra ajena a Molier, chicos? Un segundo, ya tengo, me sale que tengo bajo el internet. Qué raro. Bien, recuerdan las obras de Molier, teníamos El avaro, El misantro, Portartufo, Médico Palos, El enfermo imaginario, Don Juan, Las preciosas ridículas. ¿Leyendas? ¿Cuál será? Leyendas, correcto. Obra de Jan Racine. Racine es conocida por su obra. Andrómaca. Así es. Y en la cuatro, personaje del avaro, Cleanto. Cleanto. Muy bien. Don Juan también es una obra de Molier, ¿de acuerdo? Don Juan es una obra de Molier, donde se ve, pues, al hombre mujeriego, ese tipo de personaje. ¿Hasta ahí marcaron todos? ¿Hasta ahí marcaron todos? Sí, ¿verdad? Hasta ahí creo que todos tenemos las respuestas. ¿Verdad? Vamos a ver la siguiente. A ver. Ups. A ver. Bien, tenemos en la cinco, lo llamaron el Eurípides, lo llamaron el Eurípides moderno, en la seis. ¿Qué personaje que inspira el amor de Cleanto en el avaro? Siete. Robó el tesoro de Arpagón. ¿Recuerden que Arpagón tenía su dinero? Flecha. Flecha. Flecha, muy bien. ¿Recuerden que su dinero lo tenía escondido afuera de su casa porque era muy tacaño y no confiaba en nadie? Muy bien. Muy bien. Luego dice, pagó los gastos de la boda en el avaro. Luego, corriente literaria conocida como el siglo de la razón. Anselmo, muy bien. Aquí ya algunos me están dando las respuestas. En las siete me dicen Cleanto y no, Cleanto no. Muy bien. Luego, ¿quién es el Eurípides moderno, chicos? ¿Quién es el Eurípides moderno? ¿Quién es el Eurípides moderno? Acá ya me dieron una respuesta. La respuesta es Jan Racine. ¿El amor de Cleanto en el avaro? ¿Quién despierde el amor de Cleanto en el avaro? Mariana. Mariana, correcto. Corriente literaria que fue conocida como el siglo de la razón. ¿De qué corriente hemos hablado hoy? Neoclásicismo. Y obra neoclásica que representa la seducción. ¿Qué obra? ¿Son Juan? ¿Son Juan? Así es. Hasta ahí, marquen todos, por favor. Hasta ahí, marquen todos. Marquen todos hasta ahí, por favor. Marquen todos hasta ahí, por favor. Muy bien, muy bien. ¿Los demás cómo van, chicos? ¿Cómo van? Marquen, marquen. La otra semana tenemos práctica, creo. La otra semana hay práctica, ¿verdad? Bien, entonces, ¿es de este tema la práctica? Sí, de este tema va a ser la práctica, ¿de acuerdo? Sobre este tema va a ser la práctica. Bien, vamos a ver qué más tenemos. Vamos a ver qué más tenemos en nuestro libro. Ok, práctica domiciliaria. Dice, gobernó Francia durante el desarrollo del neoclásicismo. Autor del CID, especie de Lavaro. ¿Cuántos actos tiene Lavaro? Cinco. Cinco, muy bien. ¿Quién descubre la caja que contiene el tesoro? ¿Cómo se llama el empleado que descubre? La yacha. Muy bien. ¿A qué especie pertenece el Lavaro? O sea, ya se es... Comedia. ¿Quién escribió el CID? ¿Quién escribió el CID? Creo que resolvimos una pregunta relacionada, arriba. Correcto, muy bien. Pierre Cornégel. Y gobernó Francia durante el desarrollo del neoclásicismo. ¿Cómo se llamaba el rey sol? El absolutismo, el poder absoluto. Obviamente descartan todos los Carlos. Y los Enrique también. Porque no había ni Carlos ni Enrique en la Corte Real. En la francesa. En la inglesa sí había. Y nos quedamos con Luis XIV. Seis. Dice. El neoclásicismo francés se basa en... Los representantes del neoclásicismo francés son... El verdadero nombre de Molière es... Los hijos del Pagón son... Y menciona las características de la obra de Molière. Molière. ¿Cuál es el verdadero nombre de Molière, chicos? ¿Cómo se llama Molière? ¿Cómo se llama Jan Batiste Pokélim? Jan Batiste Pokélim. ¿Quiénes son los hijos de Arpagón? ¿Cómo se llaman los hijos de Arpagón? ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son los hijos de Arpagón? De la obra El Avaro. Cleanto y Elisa. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es el neoclásicismo francés? ¿En qué se basa? La razón. La razón y... Se basa en la razón. ¿Y a qué culturas toma como modelo? ¿Qué culturas toma un modelo? ¿Cuáles son las culturas clásicas? ¿Cuáles son las culturas clásicas? ¿La cultura griega y cuál más? ¿Cuáles son las culturas clásicas? ¿La cultura griega y romana? ¿De acuerdo? ¿Romana? Bien. ¿Representantes del neoclásicismo francés? ¿Qué representantes tenemos del neoclásicismo francés? Tenemos a Cornel, vamos a poner acá Cornel, Cornel, a Molier, a Racine, y a Fontaine. ¿Cuáles son las características de la obra de Molier? ¿Cuáles son las características de la obra de Molier? Son comedias. Son comedias. Busca satirizar lo que ocurría en la sociedad de aquel entonces. ¿Qué más? ¿Qué más pueden decir de Molière? ¿La mayoría de sus obras están en cinco actos? ¿La mayoría de sus obras está en cinco actos? Está en cinco actos, ¿de acuerdo? Bien, copien hasta ahí, por favor, jóvenes. Copien, copien. Copien, chicos, por favor. Copien para ver si podemos ver un video del... Bueno, no es un video francés, es un video de la televisión española de Lavaro. Un copien, por favor, copien, copien. ¡Gracias por ver el video! 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 Copien chicos, copien por favor Copien chicos, copien por favor Bien, vamos, vamos, copien por favor Revisen cuando terminan de copiar Gracias Bien, sí, claro, copien, copien, copien por favor Qué frío Copien chicos Bien, sí, claro, copien por favor Me avisen, me avisen cuando terminen Bien, sí, claro, copien por favor Me avisen cuando terminen de copiar Por favor Bien, ha quedado claro el tema chicos O alguien tiene alguna duda ¿Alguien tiene alguna duda o ha quedado claro el tema? Bien, entonces Muy bien, está todo claro Bueno, vamos a ver un poco El avaro En su versión televisiva Que es de 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 la televisión española Si no me equivoco Bien, vamos entonces ¿Puedo salir de esta pantalla? ¿Puedo salir de esta pantalla chicos? ¿Puedo dejar la presentación? Ok, muy bien Vamos entonces A ver un video Vamos a ver El avaro De acuerdo Ahorita vuelvo a compartir Un segundo por favor Y vamos a ver un poco De la versión española O sea, versión televisiva O sea, versión televisiva ya De la varo Pero un poco Compartir sonido Sí Vamos a ver Yo mismo te las colocaría Ese interés Y todavía podría ganarme Un 3 o un 4% más Pero Pero dejemos eso Y vamos a otra cosa Que ven Mis pobres ojos Me parece que Que se hacen señas El uno al otro Si sin duda Piensan robarme la bolsa ¿A qué vienen Esos gestos? Eh, dudamos Mi hermano y yo Entre cuál ha de ser El que hable primero ¿Era eso de verdad? Los dos tenemos Algo que deciros Vaya También yo tengo Algo que comunicar Es de boda De lo que queremos hablar ¿Qué casualidad? Lo mismo que yo También os quiero hablar De matrimonio ¿A qué viene esa exclamación? ¿Es la palabra o el hecho Lo que os causa ese temor? Y el matrimonio Puedo asustarnos Tanto a mi hermana como a mí Tal como vos Pensáis del matrimonio Y nos hace temer Que nuestros sentimientos No estén del todo de acuerdo Con vuestra elección Un poco de paciencia No hay motivo para alarmarse Yo sé muy bien Lo que os conviene Y ninguno de los dos Podrá tener queja De mis proyectos Para empezar Decidme ¿Conocéis a una joven Llamada Mariana Que vive no lejos de aquí? Sí, padre ¿Y tú? He oído hablar de ella ¿Y qué tal te parece, hijo mío? Una criatura encantadora ¿Y su aspecto? Cautivador ¿Y su aire, sus modales? Maravilloso, sin duda ¿Y no crees, no crees Que una joven como ella Merece que se la tome Muy en consideración? Desde luego ¿Y que sería un partido deseable? Muy deseable ¿Y que seguramente Es capaz De gobernar un hogar? Sin duda ¿Y que un hombre Sería feliz con ella? Felicísimo Claro que Hay una pequeña dificultad Mucho me temo Que ella no aporte Al matrimonio La dote que fuera de desear Va, el dinero No ha de tomarse en cuenta Cuando se trata De una persona Que reúne tantas cualidades Según Según El dinero No deja de tener Su importancia Aunque hay que considerar Que si ella no aporta La dote que fuera de desear Podría intentarse Alguna compensación Por otro lado Indudablemente Vaya Y como celebro Que estemos tan de acuerdo Porque su distinción Y su dulzura Me han robado El corazón Que es lo único Que estoy dispuesto A dejarme robar Y me han decidido A casarme Con ella ¿Cómo? Decid que está indecidido A casarme Con Mariana ¿A quién? Indudable Sí Yo, 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 yo Claro que yo ¿A qué vienen esos espadientos? Ay, perdona Si he sentido una especie De mareo Voy a retirar No será nada Ve a la cocina Y bébete un buen vaso De agua clara Y nada De medicinas Que echan a perder El estómago Y menos Llamar al médico Ya se sabe Que todo lo que hacen Es sacarnos Una onza Del bolsillo Y dejarnos Dentro el mal Estos barbilindos De hoy Pues no son Poco delicados En fin Hija mía Esto es lo que He resuelto Para mí En cuanto A tu hermano Le destino Cierta viuda De gran posición Que he conocido Esta mañana Y a ti He pensado En darte Por esposo Al señor Anselmo El señor Anselmo A mí Sí Hija Sí Un hombre maduro Prudente Y sensato Que no tiene Muchos más De 70 años Y de cuya fortuna Se cuenta Y no se acaba Yo Con todo respeto No quiero casarme Padre mío Yo Con todos los respetos Quiero que os caséis Hija mía Os pido perdón Padre Os pido perdón Hija Soy la más humilde servidora Del señor Anselmo Pero con vuestro permiso No me casaré con él Soy vuestro más humilde La calle Pero con vuestro permiso Os casaréis con el señor Anselmo Esta tarde ¿Esta tarde? Esta misma tarde Eso no será padre Eso será Hija No Sí Os digo que no Y yo os digo que sí Es una cosa a la que no podéis obligarme Es una cosa a la que estoy decidido a obligarte Me mataré antes de tomar por esposo a ese hombre No te matarás ni antes ni después Y te casarás con él Habrás visto la descarada ¿Cómo se atreve una hija a hablar así a su padre? ¿Cómo puede un padre hablar así a su hija? Es un gran... Vamos a adelantarlo a ver si logramos ver donde aparece Flecha Acá está No, esa no es Flecha Pero bueno Vamos a ver Esa parte Muera antes de ocho meses Eso ya es algo La caridad de señor Simón Nos obliga a favorecer a nuestro prójimo Siempre que podamos Naturalmente Eso Siempre que podamos Naturalmente ¿Qué es eso? Nuestro señor Simón Hablando con vuestro padre Se habrá enterrado de quién soy Y le estará contando Caramba, joven No perdéis vuestro tiempo ¿Quién os ha dicho que la cita era aquí? Todo está arreglado No he revelado vuestro nombre Aunque no veo ningún mal en ello Estamos entre personas discretas Y os podréis poner de acuerdo En cuanto gustéis ¿Cómo? El joven es la persona que desea el préstamo de las 15.000 libras ¿Qué oigo? Eres tú, desvergonzado El que se entrega a esos trapicheos vergonzosos Soy vos, señor padre El que se dedica a esos negocios sanguinarios Eres tú el que se quiere arruinar con préstamos deshonrosos Hoy sois vos el que se enriquece con usuras criminales Aún te atreves después de tu desordenada conducta A presentarte ante mi vista ¿Os atrevéis vos después de estas inconfesables especulaciones? A presentaros ante los ojos del mundo No te cae la cara de vergüenza De caer en tales libertinajes De precipitarte en gastos desmesurados De disipar escandalosamente el caudal Que tus padres han reunido a costa de tanto sudor No sonrojáis de arrastrar por el suelo vuestra condición Con ese despreciable comercio de sacrificar Y reputación y honor Y elevar hasta lo increíble en los intereses Con las más infames sutilezas que hayan inventado jamás Las más sólidas sanguijuelas Quítate de mi vista, Bribón Pródigo, derrochador, mani roto Quítate de mi vista ¿Quién es más culpable? Bien Bueno Esa era la versión televisiva Televisiva de El avaro Obviamente como es una comedia Tanto en el teatro como en la televisión Tienden a exagerar Les voy a dejar el link de todas maneras Si tienen tiempo lo ven Creo que les va a ser muy útil Para afianzar sus conocimientos sobre la obra ¿Desean que suban las diapositivas al aula virtual también Para que puedan estudiar? ¿O está bien solo con enviarlas por el chat? ¿O desean que las suba al aula virtual? ¿Me confirman por favor? Ok, ok, ok Lo subo ahorita Deme un segundo Lo subo ahorita Deme un segundo Voy a crear una carpeta En la carpeta documentos Voy a crear una carpeta que se llame tercer bimestre Y ahí lo voy a subir ¿De acuerdo? Literatura Un segundo Ahorita lo subo Carpeta tercer bimestre Tercer bimestre Y voy a subir ahí el archivo Un ratito Bien Ya la subí Ya está Ya se encuentra en el aula virtual También las diapositivas de hoy Ya se encuentra en el aula virtual Pueden visualizarlo Está en mis documentos En una subcarpeta Llamada tercer bimestre Bien chicos Nos vemos el día de mañana Avancen con su lectura Por favor Vayan iniciando la lectura De acuerdo De la obra correspondiente Este bimestre Y nos vemos mañana Cuídense bastante Tengan un bonito día Tengan un bonito día Cuídense bastante